Desde el Centro Cultural, Daniel Omar Favero, transmite Radio Estación Sur, 91.7. Vos Sabés, el programa que conecta a las mujeres con su saber más profundo, el de ser madres. Vos Sabés, la sabiduría femenina, los saberes del parto y la crianza. Vos Sabés, con la conducción de Lorena Ribot y Rosario Asperués. Vos Sabés, hacia el rescate de los saberes de antes para el parto de hoy. Muy buenas tardes a todos y a todas. Esto es Vos Sabés, el programa que conecta a las mujeres con su saber más profundo, que es el de ser madres. Mi nombre es Lorena Ribot y los invito a quedarse en esta radio, escuchando este nuevo programa, en este día feriado, en este viernes santo. Tratando de oír todas las voces, abriendo el debate como siempre y tratando de reflexionar acerca de los temas vitales que nos hacen humanos. Quedate en la 91.7, Radio Estación Sur. Quedate a escucharnos, Vos Sabés. Hay partos distintos, únicos, hay muchos partos. Hay partos respetados, esos a los que se los dejó ser, esos que las mujeres cuentan con emoción, con disfrute. Esos partos donde la naturaleza estuvo presente durante todo el transcurrir, donde la razón estuvo siempre en contacto con la percepción del cuerpo y al sentir. Hay partos que duelen, partos que fueron intervenidos y conducidos. Partos que tuvieron que plegarse a un orden y a una expectativa impuesta desde el deber ser. Más que por la necesidad de la fisiología simple y pujante. Hay mujeres que nos cuentan sus partos con alegría, con goce, con disfrute. Y hay mujeres que nos cuentan con la tristeza de haber sentido que su parto fue robado. Hay mujeres que nos cuentan que sus partos fueron intensos, que estuvieron conectadas, presentes, protagónicas. Y hay otras que nos cuentan como momentos de ausencia, de sentir que no eran parte, de sentir que las cosas ocurrían más allá de sus necesidades y de sus deseos. Hay partos dulces y suaves. Hay otros intespectivos, vibrantes. Hay partos largos, cansadores. Hay partos dolorosos. Hay partos no respetados, partos negados y cesáreas. Demasiadas cesáreas, esas que dejan un mal sabor. Un sentir que no pudimos, que no sabemos parir. Acá van algunos para sumergirnos en los cuerpos y almas de cada mujer. De una mujer como yo, como vos, como cualquier mujer que desea tener un hijo, que lo ha soñado, que lo ha esperado, y que ha puesto todo su ser en la empresa más ambiciosa de la vida de cada una de nosotras. Ser madres. Vos sabés. La mujer como yo, como cualquier mujer que desea tener una empresa más allá de cada mujer. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.